Sergio García espera vivir muchas tardes de gloria el delantero españolista Sergio García, que ha renovado recientemente por una temporada más con el RC Español y ha afirmado, seguro que vamos a vivir muchas tardes de gloria. Será una buena campaña y pido a los aficionados que tengan confianza en la entidad y en el equipo. El atacante ha confesado que su intención es recuperar su mejor versión. Mis expectativas son volver a ser el Sergio García de la época en la que me fui, ha dicho en declaraciones a los medios del club. El catalán se fue a Qatar tras la campaña 2014-15, en la que firmó 14 dianas en la Liga. En este sentido, el ariete ha mantenido que espera, hacer un buen año e intentaré marcar los máximos goles posibles. En lo colectivo, el futbolista ha insistido en su compromiso, quiero que la gente disfrute y que vea que el equipo se lo deja todo en el terreno de juego, ha apostillado. Sergio García ha comentado que el español es el club de su vida, estoy encantado de poder renovar un año más. Disfruto cada día que estoy aquí, con los compañeros y con esta afición, que me trata genial. Daré lo mejor de mí, estoy orgullosísimo de seguir, espero que la gente esté contenta conmigo, ha aseverado. El de Bonpastor ha desvelado que ya ha mantenido conversaciones con el entrenador, Rubi. Él también quería que continuara, ha dicho, por otra parte, Sergio García ha ensalzado el trabajo del preparador, ha hecho un grandísimo trabajo en el Huesca. Esperamos que la gente pueda disfrutar de su labor en el español. Finalmente, el atacante blanquiazul ha mostrado su voluntad de prolongar su estancia en el RCDE Stadium más allá de la 2018-19. Espero no estar solo un año, sino muchos más, ha dicho. El Punta ha renovado por una campaña, pero con la opción de un curso adicional en función de su rendimiento deportivo.